Bueno, la idea nuestra es competir por todo, sí. Sí, sí, ya dije en muchas ruedas de prensa que he tenido antes y en el GAMPER que el objetivo de la temporada es ganar títulos. Este es el objetivo principal. ¿Hasta dónde va a llegar el equipo? Pues lo vamos a ver. Vamos a intentar competir. Y de fichar algo más, pues lo vamos a ver. De aquí al 31 de agosto, lo que podemos hacer, entradas, salidas, va a depender un poco de esto.